Hola a todos y bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos directo a la fuente. El documento original de Bitcoin, el white paper, puede ser un poco denso. Sí, a veces parece que necesitas todo un diccionario de criptografía para descifrarlo. Pero manténganse con nosotros. Obtener este conocimiento fundamental es clave para entender no solo Bitcoin, sino todo el mundo de los sistemas descentralizados. Realmente lo es. Y cuando profundizas en los detalles, es asombroso cuánta previsión tuvo Satoshi Nakamoto al poner todo este sistema en papel. ¿Verdad? Como si tuviera una bola de cristal. Exacto. Entonces, Nakamoto comienza hablando de, cito, dinero electrónico. Suena bastante simple, ¿no? Usamos dinero digital todo el tiempo. Pero… Bueno, piénsalo. ¿Cómo manejamos usualmente el dinero digital? Bancos, compañías de tarjetas de crédito, procesadores de pagos en línea. Constantemente confiamos en estas instituciones como intermediarios, terceros de confianza. Sí, exactamente. Y se supone que debemos confiar ciegamente en que siempre actuarán en nuestro mejor interés. Que nada saldrá mal. Que nuestra información siempre estará segura. Pero, vamos, vemos los titulares todos los días. Filtraciones de datos. Hackeos. Robo de identidad. Sin mencionar el buen y viejo error humano. Nadie es perfecto. Es cierto. Los sistemas centralizados tienen vulnerabilidades. Es como darle a alguien la llave de tu casa y simplemente esperar que siempre te la devuelva. Incluso si hizo copias para todos sus amigos. Todo este sistema depende de confiar en un tercero. Lo cual, históricamente hablando, puede ser bastante arriesgado. Y ahí es donde entra Bitcoin. Busca eliminar por completo a estos intermediarios. En el documento técnico, Nakamoto profundiza en el problema central inherente al dinero digital. El problema del doble gasto. Bien, ¿puedes explicarnos eso? Suena un poco intimidante. Claro. Imagina que tienes un billete de 10 dólares y tratas de usarlo en dos lugares diferentes al mismo tiempo. No funcionará. No puedes gastar el mismo dinero físico dos veces. Tiene sentido. Pero con información digital es diferente porque puedes simplemente copiar y pegar. Exactamente. Es como hacer una fotocopia perfecta de ese billete de 10 dólares y usar la copia. Prevenir esto en el mundo digital es el problema del doble gasto. Y fue un gran obstáculo para crear dinero digital verdaderamente seguro. Entonces, hasta que llegó Bitcoin, nadie había descubierto cómo crear dinero digital que no pudiera duplicarse sin depender de esos terceros. Precisamente. Parecía imposible. ¿Cómo construyes confianza en un sistema donde potencialmente cualquiera podría ser deshonesto? Ese es el desafío que Nakamoto enfrentó de frente. Realmente es asombroso cuando lo piensas. Este problema desconcertaba a todos. Pero Nakamoto, en lugar de chocar con una pared, dio un camino a seguir. Ideó una solución realmente elegante usando algo llamado ¿un servidor de marca de tiempo? Sí, un servidor de marca de tiempo. Debo admitir que servidor de marca de tiempo suena un poco como algo sacado de Matrix. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, piensa en ello como un notario digital. Pero para verificar el orden y la legitimidad de las transacciones, imagina un gran libro de contabilidad público que registra cada transacción de Bitcoin. Este libro es totalmente transparente. Cualquiera puede mirarlo y ver el historial de transacciones. Pero si es público, ¿no podría alguien simplemente cambiar los registros? Ya sabes, manipular los números. Ahí es donde entra la verdadera genialidad. Este libro no es solo un revoltijo de transacciones. Está organizado de una manera muy específica. Las transacciones se agrupan en bloques. Y cada bloque está enlazado al anterior, creando una cadena de bloques. Entonces, es como una cadena de evidencia en una escena del crimen. Cada bloque conectado al siguiente. Lo que hace muy difícil manipular una parte sin afectar todo. Exactamente. Y cada bloque tiene una marca de tiempo, lo que significa que obtiene una fecha y hora específicas asociadas, demostrando cuándo se añadió a la cadena. Pero aquí viene la parte realmente ingeniosa. Para añadir un nuevo bloque a esta cadena, para agregar nuevas transacciones, tienes que resolver un complejo acertijo computacional. Nakamoto llamó a esto prueba de trabajo. ¿Prueba de trabajo? Ahora sí que necesito mi anillo de codificador de criptografía. ¿De qué se trata esto de resolver acertijos? Esencialmente, estos acertijos requieren una gran cantidad de poder de cómputo y tiempo para resolver, incluso para supercomputadoras. Es como intentar encontrar un solo grano de arena en una playa, con los ojos vendados y usando solo un par de pinzas. Suena difícil, por decirlo menos. Sí. Y aquí es donde está lo brillante. Debido a que es tan computacionalmente costoso resolver estos acertijos, hace que sea prácticamente imposible manipular la blockchain después del hecho. Entonces, si alguien quisiera engañar al sistema, cambiar una transacción tendría que rehacer el trabajo para ese bloque y cada bloque que vino después. Exacto. Y con toda la red agregando constantemente nuevos bloques, sería como intentar correr más rápido que un tren en movimiento. Imposible. Esto empieza a tener sentido ahora. Este sistema de prueba de trabajo asegura que el historial de Bitcoin esté prácticamente grabado en piedra, porque manipularlo requeriría una cantidad insostenible de poder computacional. Pero, ¿no tomaría también una enorme cantidad de energía mantener todas estas computadoras trabajando en estos acertijos todo el tiempo? Planteas un punto muy importante. El consumo de energía de la prueba de trabajo es una preocupación real. Es algo a considerar. Dicho esto, este proceso de resolver acertijos, esta prueba de trabajo, es el motor que mantiene la blockchain de Bitcoin segura y confiable. De acuerdo, te sigo hasta aquí. Pero, ¿por qué alguien pasaría por todo este esfuerzo en primer lugar? ¿Cuál es la motivación para dedicar todo este poder de cómputo a resolver los acertijos de Bitcoin? Quiero decir, deben obtener algo a cambio, ¿verdad? Estás en lo correcto. Y eso nos lleva a cómo Bitcoin incentiva la participación. Todo se trata de incentivos, sin duda. Entonces, ¿qué obtienen estos solucionadores de acertijos? ¿Qué motiva a las personas a donar su poder de cómputo a la red de Bitcoin? La belleza de este sistema es que está construido sobre un ingenioso sistema de recompensas. Cuando un minero agrega exitosamente un nuevo bloque de transacciones a la blockchain, al resolver uno de esos acertijos de prueba de trabajo, recibe una recompensa en forma de Bitcoin. Ah, entonces es como una fiebre del oro digital. Los mineros compiten para resolver estos acertijos, y quien descifra el código primero, obtiene una porción del pastel de Bitcoin. Esa es una excelente manera de verlo. Y este incentivo es lo que impulsa a las personas a participar en la red, contribuyendo con su poder de cómputo para mantener todo seguro. Están siendo recompensados por mantener el sistema en funcionamiento. Es brillante cuando lo piensas. Un sistema autogestionado donde el incentivo para participar está incorporado en el código. Pero espera, ¿no podría alguien con una enorme cantidad de poder de cómputo simplemente imponerse, resolver todos los acertijos y tomar control de toda la red? Es una pregunta muy importante y llega al corazón de por qué Bitcoin se considera descentralizado. No está controlado por una sola empresa o gobierno. En cambio, está distribuido a través de una vasta red de computadoras en todo el mundo, todas trabajando independientemente. Entonces, incluso si alguien tuviera una supercomputadora del tamaño de un pequeño país, aún estaría compitiendo contra la fuerza combinada de innumerables otros mineros. Sí, es como una situación de David y Goliat, pero en lugar de una onda, es poder de procesamiento. Exactamente. Tomar el control de Bitcoin requeriría controlar la mayoría del poder de cómputo de la red, lo cual es increíblemente difícil y costoso. Además, tienes a toda la comunidad de Bitcoin siempre atenta a cualquier actividad sospechosa, lista para defender la red. Eso me hace sentir un poco mejor. Todo este sistema de prueba de trabajo realmente es el motor de la seguridad de Bitcoin. No es así. Es asombroso cómo Nakamoto creó este ecosistema autosostenible que no necesita una autoridad central. Todo se remonta a abordar ese problema fundamental del que hablamos al principio. El problema del doble gasto y la solución de Bitcoin realmente ha allanado el camino para toda una nueva era de descentralización. Ha sido un viaje increíble al mundo de Bitcoin. Pasamos del desafío fundamental del doble gasto a la ingeniosa solución de la prueba de trabajo y luego a este sistema de incentivos que lo mantiene todo en funcionamiento. Ahora tienes una comprensión sólida de los conceptos centrales de Bitcoin. Y créeme, este conocimiento es poderoso. Realmente lo es. Y lo mejor de todo es que esto es solo la punta del iceberg. Bitcoin ha desencadenado una revolución en cómo pensamos sobre el dinero, la confianza y la naturaleza de los sistemas descentralizados en general. A medida que continúas explorando este espacio, pregúntate, ¿qué otros aspectos de nuestras vidas podrían beneficiarse de este tipo de enfoque? ¿Dónde más podemos usar esta tecnología para crear sistemas más seguros, más transparentes y más equitativos? Es un pensamiento realmente fascinante. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de hoy.